Cada episodio de la serie Gisly Sackle es cada vez mejor. Fue tan bueno el último episodio que inmediatamente comenzamos a esperar el siguiente episodio. Pero parece que tendremos que esperar un poco más. Porque el nuevo episodio de la serie no se emitirá la próxima semana debido a el feriado. Tropezaron mucho durante la barbacoa que habían organizado en los jardines del Event y Summer. Mezclando los teléfonos, Zeynep le dio el teléfono al Event después de que la madre de Jazz la llamara. Al recibir el teléfono, Levent no supo qué hacer. El verano acababa de salir al jardín en ese momento. Conmoción tras conmoción, Ainur llamó inmediatamente al dúo a Estambul. Porque pensó que los dos estaban en Londres. Resumiendo los eventos, Jazz y Levent inventaron una hermosa mentira para Tarquin e Ir. Dijeron que Ainur no podía aceptar a su yerno. Jazz y Levent fueron a la casa de Ainur al día siguiente. Ainur echó a Levent de la casa. Quería que vinieran con su familia y preguntaran por su hija. Todo empezó después de eso. Vimos algunas escenas absolutamente perfectas. Especialmente la escena del café fue muy agradable. Talat se llevó a una chica del equipo con él y quería a Jazz, fingiendo ser el hermano y la tía de Levent. Mientras todo esto sucedía, Tarquin y Adam notaron el dispositivo de escucha que Levent había colocado. No será fácil para Jazz y Levent salir de su difícil situación. Pero claro, Levent también resolverá este problema gracias a sus ingeniosas soluciones. Levent, quien también firmó un acuerdo de cooperación con TARC, realmente quiere tener éxito en la operación. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Adiós.